La muerte y la E ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex mi señor y no la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, la que yo tengo ahora me siento ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me tienes tu cama A ella no te pierdas parecer, te lo digo No, no son iguales, con esto ya son rivales Pero no las comparé No, 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 no No son iguales Con esto ya son rivales Pero no las comparé La nueva, la nueva y la Ex La nueva, la nueva y la Ex Dale que seguimos, dos mujeres un solo camino Pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos Me puso claro cuál es mi destino, estamos días ya que no volvimos Yo no quiero volverte a ver La que ya tengo ahora me siento Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, no son iguales Porque ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no son iguales Porque ellas son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce La otra está loquita que la guaye Me taguea las fotos, tiranme poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del nome Hoy tengo rating y esperen las secuelas Aquí te nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex ¿Me entiendes? Lo digo otra vez No, no son iguales Por mí es que ellas son rivales ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Party King D-D-E-D-I-S D-D-E-D-I-S